Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aparte del enlace este que hay aquí, que es normal, te descarga normal, hay un enlace aquí que pone Torrent. Torrent, o la red Torrent, es una red peer-to-peer, donde cada ordenador funciona como cliente y como servidor. Normalmente tú tienes tus páginas, tu archivo en un servidor, y tú cuando pones, yo qué sé, elpaís.com, vas al ordenador servidor del periódico que te manda la información. Y tú la lees. ¿Alguien me está escuchando? Vale, en una red peer-to-peer, cada ordenador funciona como servidor y como cliente. De modo que si yo tengo un archivo, cualquiera que esté puede buscar en la red y acceder a mi ordenador para descargarlo, y yo puedo acceder al ordenador de cualquiera para descargarlo. ¿Qué pasa? Hablando del pirateo, las películas últimas las tiene mucha gente en esa red, entonces se descarga muy rápido. El otro día un amigo mío se descargó una película del 2007. ¿Qué pasa? Que esa película la tiene menos gente, entonces tardó más en descargarse. ¿Vale? Lo bueno es que si se cae el servidor, se cae un ordenador, o tú apagas el tuyo, hay mil millones, no, pero cien millones de ordenadores conectados a la vez que tienen archivo. Entonces tú vas descargando. Si se cae un servidor, ya nadie puede descargar. ¿Vale? Y luego, lo otro bueno que dice mi amigo que tiene es que cómo metes en la cárcel a todo el mundo que comparte archivos ahí. ¿Qué vas? Uno por uno, me pega la puerta. ¿Tú has descargado esto? Sí, a la cárcel. En Estados Unidos, mi amigo lo hizo y le llegó una carta de la empresa AT&T, la empresa de telefonía, que la próxima vez te quitaban internet. Aquí eso no pasa en España. Pero bueno, a lo que iba, el enlace torrent. Tú te bajas el programa uTorrent, que voy a poner el enlace aquí. Otra vez, otra vez. ¿Qué estoy diciendo que pirata? ¿Que mi amigo dice que pirata? No funciona, no pasa nada. ¿Qué pirata hay? No. Yo digo que la utilidad del torrent es obvia. ¿Ah, lo he puesto aquí? Ah, vos, si tenéis el enlace ahí, pues ya está. UTorrent, ¿vale? Pero que en este caso yo la voy a usar para instalar el UTorrent, ya lo tengo instalado, ¿vale? Yo la voy a usar para algo normal. ¿Qué pasa? Que el Kali Linux, eso lo hace gente gratuitamente. Entonces no tiene dinero para un servidor. Entonces, si se lo descarga mucha gente y mucha gente lo tiene, no hace falta pagar un servidor. Simplemente está repartido en todo internet. Yo lo tengo, lo tiene mucha gente, este ya lo tengo, ¿vale? Si podéis ver aquí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira lo que tiene. Tiene película, no sé qué. Te puedes descargar lo que quieras. Libro, tampoco digo que os descarguéis libros, pero se pueden descargar. ¿Vale? Venga, ya sabéis lo que es un torrent. Se pone aquí y se descarga a la velocidad que sea, ¿vale? Es que ahora mismo no hay nada descargándose, entonces no os puedo decir nada. Pero está muy bien. Venga, ya que he conseguido hacer... Venga, ya que he conseguido hacer...